Así que vamos allá, a ver qué tal se da. Debemos girar 90 grados. Y este es un poco el desglose de todo lo que sale de un solo tronco. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estoy preparado para hacer los primeros cortes ya de verdad, que en el vídeo anterior veíais que había hecho ahí una pequeña toma de contacto en casa. Y hoy, bueno, pues tiré un árbol del monte de mi abuela, que cuando vaya a echar cuenta de ellos no le va a quedar ninguno. Y bueno, pues aquí ya vamos con la prueba definitiva, a ver qué tal funciona, ya que tenía ganas de algo que fuera más ligero y más portátil, que no haya que andar con una escalera que pesa mucho, tal. Aquí simplemente es un raíl que ni siquiera es necesario, porque lo podemos sustituir por dos tablas así en T, que también ya veremos más adelante en algún vídeo. Y lo que es el aserradero, pues es súper sencillo y súper económico. Así que vamos con una pequeña introducción de cómo preparé un poco todo esto y conseguí el árbol. ¡Gracias! 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 Y ahora podemos volver a hacer el mismo corte! ¡Gracias! 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 como el que usábamos antes y yo le dije, a ver, tú ten en cuenta que eso está guay para sacar una mesa o para hacer algún banco, alguna cosa sencilla, pero si te tienes que poner a hacer tablas con aquel, al final te eternizas y yo creo que con este va a ser otro concepto, tengo muchas ganas eso, de tener más experiencia, entonces bueno, pues ahí ya tendríamos dos caras y ahora pues podríamos hacerle la tercera repitiendo el procedimiento. ¡Gracias! 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 Y ahora ya directamente con esta otra parte que tiene, pues ya vamos a poder deslizarnos sobre el corte anterior, de esta forma. La verdad es que es un verdadero placer ahora ya, una vez que tienes la viga, poder deslizarte de una forma tan sencilla y sacando las tablas al grosor que quieras. 20 pulgadas de espada es más que suficiente y lo que sí se agradece mucho es que sean específicas de corte longitudinal. A medida que vaya teniendo más experiencia iré haciéndolo todo más profesional, pero para que veáis que en prácticamente el primer contacto ya sacas un resultado perfecto. Y este es un poco el desglose de todo lo que sale de un solo tronco. Tenemos, bueno, dos cortezas que tampoco valen mucho, pero bueno, casi es una tabla de planchar. Luego tenemos aquí una tabla también con corteza, pero que ya tiene un buen grosor. Por ejemplo, con estas tablas las vas juntando y podrías hacerte una cabaña o lo que sea. Este, que ya es un poco más grueso, ya casi serviría como un pontón también para algo así muy rústico. Luego este pedazo de tablón que al final desaprovecha bastante, pero claro, es que al final como el árbol es más grueso abajo, pues para quitarle una capa tenemos que igualarlo. Sí que me pasé un poco, de hecho aquí ahora mismo con el aserradero podría sacar otro tablón así ancho perfectamente. Pero bueno, por hoy vamos a dejarlo así. Fijaros qué grosor tiene aquí abajo, igual 10 o 15 centímetros. Aquí sí que desaproveché bastante. Y luego lo que realmente nos acaba interesando para hacer algo curioso, salen 5 tablas de unos 17 centímetros, que son más o menos al final así juntas 85 centímetros, 80 ponte porque no estén bien asentadas, por 2,50, ya hice el cálculo, y son 2 metros cuadrados de tabla. O sea que al final, pues ponte que quieres hacer una habitación, un suelo, un techo, lo que sea, de 20 metros cuadrados con 10 pedazos de tronco tienes, pues 20 metros cuadrados para hacer lo que tú quieras. Así que yo creo que está bastante guay. En próximos vídeos haremos los otros troncos y a ver si también estas tablas las aprovechamos ya para hacer los raíles si os queréis ahorrar y simplemente queréis el aserradero. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo, por compartir, suscribiros cada día y los comentarios que me dejáis con sugerencias y todo eso. Y nos vemos en los próximos. ¡Chao!